Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada me sacia, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, todo lo he probado Nada me sacia, solo tu amor Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, abrazo tu presencia, Rey Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Cristo Jesús Quiero estar pleno, eres mi plenitud Quiero sentir tu plenitud Quiero experimentarte a ti, yo me acerco y te adoro, Rey Cristo Jesús Adoramos, adoramos Eres mi plenitud Espíritu Santo Cristo Jesús Espíritu Santo Eres mi plenitud Te anhelamos Te anhelamos, te necesitamos, Rey de la gloria Jesús Te encuentro entre la multitud Te veo y me acerco Jesús Te encuentro entre la multitud Te encuentro entre la multitud Te encuentro entre la multitud Hoy vine determinado Y me acerco a ti Jesús Hoy vine determinado Decimiento entre la multitud Si tan solo tocares Si tan solo adorares Si tan solo clamares Si tan solo con todo el corazón Si con todo el corazón Te encuentro entre la multitud Jesús Jesús Te encuentro entre la multitud Te veo y me acerco En el nombre de Jesús Jesús Te encuentro entre la multitud Espíritu Santo Toma este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Yo solo quiero encontrarte Yo solo quiero encontrarte Y no importa nada más Cae todo lo que no viene de Dios No importa nada más Estás conmigo para siempre Esa es la verdad de Dios Y no importa nada más No importa nada más Yo solo quiero encontrarte Yo solo quiero encontrarte Yo solo quiero encontrarte No importa nada más Y no importa nada más Yo solo quiero encontrarte Bendito Bendito Y yo te buscaré A donde quiera que estés Mi amado Estoy apasionado Estoy desesperado Por encontrarte a ti Eres mi pasión Porque me buscarán Y yo te buscaré Y te encontraré A donde quiera que estés Nos levantamos en el Espíritu Para adorar al Padre Mi amado Estoy apasionado Estoy desesperado Por encontrarte a ti Mi Señor Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Y yo te buscaré Esta noche Y te encontraré A donde quiera que estés Te busco Aleluya Estás el libre para buscar al Rey Mi amado Estoy desesperado Estoy apasionado Estoy apasionado Cerca 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 Y cerca De ti Yo quiero estar Muy cerca Cerca No me quiero alejar De ti Cerca De ti Yo quiero estar Amado Amado de mi alma 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 Y yo te buscaré Y te encontraré Donde quiera que estés Amado, estoy desesperado Estoy desesperado Por encontrarte a ti Tú eres mi pasión Y yo te buscaré Donde quiera que estés Mi amado, estoy apasionado Estoy desesperado Por encontrarte a ti Tú eres mi pasión Jesús está aquí Rodeado de tu gloria Puedo sentir tu presencia Puedo derramar mi corazón Recibo todo de ti Te entrego todo de mí En esta noche Tómalo todo Tómalo todo Alguien puede decirle al Rey En esta noche Toma todo de mí Recibo todo de ti Señor, santo, 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 aleluya Lo mató todo de mí Recibe todo de mí Jesús Eres mi inspiración Me acerqué Me acerqué Permanecí Y tu mirada me cautivó Yo soy todo tuyo Me acerqué Permanecí Y tu mirada me cautivó Tú me consumiste de amor Yo soy todo tuyo Me acerqué Me acerqué Permanecí Y tu mirada me cautivó Me acerco Más a ti Me acerco Más a ti Yo soy todo tuyo Alguien que se diga Y más profundo Me acerqué Permanecí Y tu mirada me cautivó Me ve más profundo Ve más profundo Con el Rey de Gloria Yo soy todo tuyo El fuego de tus ojos Me hizo enamorarme más Quemó Y quemó Los otros amores Quemó Los otros amores Quiénó Quiénó Los otros amores Quiénó Los otros amores Oh ay Y todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Todavía Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Yo quiero quemar Y el fuego de tu sol Me hizo enamorar Y me hizo enamorado Y me hizo enamorada Que con nosotros amores Me acerqué, permanecí Y tu mirada me cae en ti Yo soy solo tuyo Me acerqué, permanecí Y tu mirada me cae en ti Yo soy solo tuyo Me acerqué, permanecí Y tu mirada me cae en ti Yo soy solo tuyo En tus ojos Me hizo enamorado Quemó tu presencia Amamos tu presencia Nosotros amores Espíritu Santo Quemó Nosotros amores Quemó Nosotros amores El fuego El fuego Y el fuego De tus ojos Me hizo enamorarme más Y quemó Y quemó Nosotros amores Quemó Nosotros amores Y todavía tengo hambre Y todavía tengo leña Y yo quiero que me amar Y yo quiero que me amar Y yo quiero que me amar Y todavía tengo hambre Y todavía tengo leña Y yo quiero que me amar Y todavía tengo hambre Y siempre despido que no se apague la lámpara Que no se agote el aceite Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo el engan Yo quiero quemar Yo quiero quemar Por ti